...ortodoxos, llevaron a cabo el concilio de Moscú y condenaron a los reformadores como herejes. La sentencia del concilio detalla los cargos. Algunos de ustedes blasfemaron contra muchas imágenes sagradas, otros de ustedes cortaron las sagradas imágenes y las quemaron. Y todos ustedes han honrado el sábado más que el día de la resurrección de Cristo. Ahora, desde luego, el día de resurrección es el domingo, el primer día de la semana. El concilio acusó a esos reformadores de honrar el séptimo día, sábado, más que el primer día, domingo. Eso unificó más el movimiento. El concilio de Moscú marcó el fin para el movimiento de Novgorod, Moscú, el cual acabó en las llamas de la Plaza Roja. A Elena Estefanovna y a su hijo Dimitri se les retiró la protección. No se sabe cuál fue su suerte. El zar Iván III murió y el hijo de Sofía, llamado Vasili, reinó en lugar de él, tal como su madre quería. A principios del siglo XVI, el reino musulmán de Adel atacó el imperio cristiano de Etiopía. Se trataba de la Yihad, una guerra santa musulmana, apoyada por los poderosos turcos otomanos. Dominó vastas regiones del país, aplastando a las fuerzas etíopes. Desesperado, el emperador pidió ayuda a Portugal. Pasaron largos y difíciles años y finalmente, en 1541, llegaron tropas portuguesas a la costa de la actual Eritrea. Cristobal da Gama, hijo del famoso navegante Vasco da Gama, iba al mando de una banda de 400 mosqueteros. Su misión era rescatar la Etiopía cristiana. Fue un esfuerzo costoso. En la primera batalla, los portugueses sufrieron grandes pérdidas. El mismo da Gama fue capturado y decapitado por el comandante musulmán. Por fortuna, con la ayuda de la fuerza portuguesa sobreviviente, el emperador Claudio rechazó a los invasores en 1543, acabando con la amenaza musulmana. Pero pocos años más tarde, surgió una nueva amenaza para el cristianismo etíope, cuando los misioneros jesuitas llegaron tras las tropas portuguesas. Arrostrando privaciones, tortura y muerte en el continente africano, esos jesuitas se dedicaron a llevar a la iglesia etíope al redín católico romano. Pero había grandes diferencias entre la iglesia ortodoxa etíope y la iglesia católica romana. Entre ellas, una de las mayores era que los etíopes observaban el reposo del séptimo día, una práctica que databa de por lo menos mil años antes. Aún así, los misioneros jesuitas persistieron. Por fin, el emperador Susenios abrazó la religión católica y profesó su adhesión al papa. En 1622, proclamó el catolicismo como la religión oficial de su imperio. Alfonso Méndez, un sacerdote jesuita, llegó al África como el nuevo patriarca de la iglesia etíope. Estaba ansioso de borrar las tradiciones de la iglesia etíope, especialmente el descanso del sábado. Urgido por Méndez, el emperador Susenios, mediante una proclamación, exigió que su pueblo trabajara en sábado, profanando así el día santo. Resultó ser un grave error. Los clérigos y laicos, todos se volvieron en contra de él. No aceptaron su proclamación. Únicamente los nobles, el rey y sus cortesanos de palacio, eran los únicos que guardaban la fe romana. Por todo el territorio, se levantó una violenta ola de protestas. La gente se rebeló. Rehusaron abandonar su religión tradicional. Susenios vio que sus buenas intenciones provocaron una amarga guerra civil. Hubo miles de bajas. Pero desde el caos y el derramamiento de sangre, se oyó la voz de la razón. Facilidas, uno de los hijos de Susenios, habló a su padre diciendo, Mira cuánta gente has matado. ¿A cuántos más vas a matar todavía? No son paganos, ni son musulmanes. Es nuestra gente. Algunos de ellos son sus propios parientes. Y así convenció a su padre del error que cometía. Finalmente, Susenios promulgó otro edicto diciendo, Cuando acepte la fe romana, creí que eso era bueno para el pueblo. Pero ahora, hasta los campesinos ignorantes eligen morir, Por preservar su tradición antes que aceptar la nueva fe. Por lo tanto, abdicaré y entregaré mi reino a mi hijo Facilides. De ahora en adelante, dijo, Ustedes son libres de adorar como quieran. En sus iglesias, en sus comunidades, están libres. Aún hoy, la observancia del sábado junto con el domingo, Es común en Etiopía. La nación con la historia más larga en el mundo, De observancia cristiana del sábado. Imagínese, una mañana despierta usted sobresaltado, Por los policías que tocan a su puerta. Le ponen esposas, Lo meten a un carro policial, Y lo llevan a la cárcel sin decirle por qué. Además, confiscan todas sus pertenencias, Y le quitan los ahorros de toda su vida. Usted pasa meses en una celda solitaria, Preguntándose por qué lo han encarcelado. De vez en cuando los guardias, Lo llevan para que unos detectives lo interroguen. Pero el proceso es muy extraño. Ellos quieren que usted les diga por qué ha sido arrestado. Le dicen que hay siete u ocho testigos en contra suya, Pero no dicen quiénes son. Ellos quieren que usted también adivine eso. A veces, lo someten a torturas. Usted trata de imaginar quién le habrá acusado, De cualesquiera crímenes que se suponga que usted haya cometido. Y luego comienza a decir nombres, Esperando que sean los que ellos quieren. A veces prometen que lo van a soltar, Pero solo si coopera. En último caso, Usted comienza a inventar cosas, Y confiesa crímenes que nunca cometió, Esperando satisfacerlos. Después de un año, más o menos, Lo llevan a la corte, Junto con otros prisioneros. Algunos de ellos, Se les asignan sentencias leves. A otros, Se los condena a cadena perpetua. A otros aún, Se los aplica la pena capital. ¿Qué le tocará a usted? Quizás esta descripción, Le provea un atismo, De lo que significaba, Vivir bajo la infame inquisición, Esquema diabólico, Concebido para identificar y eliminar, A los disidentes religiosos. La inquisición europea, En la edad media, Tenía su propia lógica, Su propia justificación. La primera justificación, Era que esta vida, Es mucho menos importante, Que la vida venidera. Y por tanto, Si se quitaba la vida terrenal, A una persona, Por causa de su alma inmortal, Se le hacía un favor, A dicha persona. La otra lógica de la inquisición, Sea también dicha, No era tanto, El dar sentencia de muerte, Normalmente en hoguera, Sino rescatar al individuo, Persuadiéndolo, A volver al seno, De la santa iglesia madre. El papa Gregorio IX, Estableció la inquisición medieval, El año 1231, Para proteger el mundo católico, De los herejes y rebeldes religiosos, La inquisición, Era una operación, Muy bien organizada, Y combinaba, Los poderes de la iglesia, Y del estado, Era un arma letal, En fin, Daba resultado.